Ariel Fuscaldo, ¿cómo estás Ariel? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme, muy bien. Bueno, te dimos temprano un poquito de sushi para que... porque después empezamos a hablar y no lo podés comer. Es tremendo el sushi de los amigos del Sushi Club. Espectacular. Tremendo. Muy bueno. Acercale un poquito más el micrófono. Bueno Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo es ya hoy, después de un largo tiempo, el hecho de estar consolidado y que ya quedó atrás, si se quiere, el concepto de alguien que llegó y que tenía la atenta mirada del que viene de afuera, en esto de cristalizar el puesto de trabajo como coordinador del fútbol de inferiores? ¿En qué momento te encuentra hoy, después de ese proceso que seguramente tuvo algo de eso, de ser mirado como quien no es del riñón del club? No, atrás. Yo igualmente nunca lo tuve muy presente, sabía que era algo que está instalado en el fútbol y lo entiendo, lo entendí siempre, pero bueno, me parece que hay cuestiones por ahí que van quedando, ¿no? De a poco, con el tiempo van quedando atrás. Yo en este caso siempre me sentí muy cómodo en el club, independientemente de saber que no había sido jugador básicamente, ¿no? No de no estar ligado, porque por ahí hay muchas cosas que la gente no... Claro. Esto no es vender humo ni nada, porque muchas cosas la gente no sabe. Entonces, por ahí, efectivamente, uno estaba mucho más ligado al club de lo que el resto desconocía. Y bueno, el no haber jugado a veces tiene estas cosas. Pero bueno, uno no puede volver el tiempo atrás. Cuando hablas de no jugar, de no haber jugado profesionalmente. De no haber sido jugador, tal cual. O por lo menos haber estado en lo que es la estructura de fútbol juvenil o infantil de acá. Yo, desde muy chico, jugaba a Liga Quilmeña, FAD y todo. Bueno, me vino a buscar estudiantes de muy chico y bueno, me tocó hacer todo el proceso allá. Si era Quilme, lo hacía en Quilme. O sea, en esa época íbamos o a Quilme o a estudiantes. Y ahí lo conocía el Chino Benítez. Claro, el Chino un año más chico que yo, 81. Ahí lo conocía el Chino. Inclusive a Diego también, que es 81. Claro. Poquitito más adelante, Mariano, que es 82. Claro. Así que, bueno, nos conocemos. Pero bueno, después mis amigos todos estuvieron acá. Todos mis amigos, el 80, el 81 de Quilme, siempre muy buena relación y mucha afinidad. Y bueno, efectivamente ni hablar. Está muy bien. Y contame, antes de por ahí meternos en algunas categorías o por ahí meternos en líneas generales, la pregunta viene más integralmente. ¿Cómo está el fútbol de inferiores hoy en la Argentina? Y sobre todo en esta categoría, en la primera nacional. Yo me quedé con algunas, una de las charlas que tuvimos, que siempre me parecen ricas, interesantes. Entonces, vos me contabas algo, por ejemplo, en su momento de Brown de Adrogué o de distintos equipos que algunos ni siquiera tienen inferiores. Digo, ¿dónde está hoy la Argentina en inferiores? Porque la sensación para aquel que no bucea mucho es, bueno, mirá la selección que tenés. O sea, la Argentina sigue sacando de abajo de las baldosas, entre comillas, futbolistas. ¿Sigue sacando la Argentina futbolistas de abajo de las baldosas? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Que cambia el deporte, yo creo que es distinto. Si bien el título es el mismo, es distinto al deporte. Y eso hace que realmente por ahí haya que tener como, si se quiere, más requisitos para llegar a la primera división, ¿no? Que están emparentados a la forma de entrenar. Pero me parece que hay que diferenciar mucho lo que es el ascenso de lo que es primera división. En primera división, lo que es Superliga o Liga Profesional, hay un crecimiento permanente de lo que es reserva y estructura de fútbol infanto-juvenil. Y fútbol juvenil, te diría, no infanto todavía. Que hay una evolución permanente, que los clubes realmente saben que ahí está la inversión para lo que es el fútbol argentino primero, para lo que es la confección de planteles, para lo que es la venta futuro. Entonces me parece que estamos en una etapa de cambio grande. Cambios en el jugador, pero también en el formador. Hay un cambio radical ahí, ¿no? En que se está abordando esto realmente de a poco, como lo que es, ¿no? Que es un deporte de alto rendimiento. Pensá que creo que vamos a coincidir en que de los deportes olímpicos, probablemente el fútbol sea de los menos olímpicos. Sí, claro. Es el más amateur. Por ahí lo tenés que poner a la altura de ping-pong, ¿no? Lo que creemos nosotros. Sí, sí, sí. No desde lo que genera, desde la pasión y de lo que genera económicamente. Pero sí desde la forma en que se entrena. Eso está cambiando. Y ahí es donde radica la mayor diferencia entre el ascenso y lo que es la primera. Entonces en el ascenso tenés clubes que intentan, que hacen las cosas muy bien, como Belgrano, por ejemplo, con una inversión muy grande. Y tenés por ahí un costado mucho más amateur que por ahí algunos clubes como los que mencionaste vos anteriormente, ¿no? Donde por ahí en el caso de algunos no tienen lugar para competir. Claro. Yo tengo la sensación como el tipo de estar en el fútbol y que no soy ni entrenador ni jugador de fútbol, simplemente como un analista, como periodista que está en esto hace muchos años. Yo veo muchísimo crecimiento en un montón de cuestiones en el fútbol de los jóvenes, pero veo mucha carencia técnica. Veo mucha carencia técnica y veo cada vez menos futbolistas preparados para el rompimiento de líneas en el uno contra uno. O sea, me parece que llegan ya con un nivel como de sujeción por parte de los que lo forman a cosas como que parecen que están por momentos prohibidas. Y eso me parece que es el reflejo cuando después juegan el domingo y le faltan cosas técnicas. Y la destreza técnica es la que te permite el rompimiento de uno contra uno para que el jugador que es diferente demuestre que es diferente. ¿Por qué pasa eso? O si es que coincidís o si es que tenés una mirada parecida o no. No, coincidió plenamente. Hace poco en un programa estuvo Gareca y habló de, entre comillas, de la mala influencia europea que estamos teniendo nosotros, el sudamericano. Yo creo que comparto sea donde apuntó y creo que está ligada a la pregunta. Hay algo que ha cambiado mucho que es la rama teórica. Hoy hay mucho más material, muchas más capacitaciones que antes no habían. Y me parece que ahí a las generaciones nuevas, y me incluyo dentro de esa generación, nos ha confundido bastante. Nos ha dado un montón de herramientas para prepararnos. Tal cual. Pero también, entonces, está la escuela española y la portuguesa, ¿no? Que son las que más influyen en esta rama teórica. Y, por ejemplo, en la rama conceptual, la holandesa, la alemana, pican en punta. Pero en la rama teórica no. Y ellos te presentan principios del juego. La verdad es que nosotros en Sudamérica, o por lo menos en mi opinión personal, no puedo hablar, hay un principio que es universal y que es el principio madre del fútbol, que es el talento y la creatividad. Y ellos no lo hablan, no lo mencionan. Y dentro de ahí está el principio más grande que es el duelo. Ofensivamente, que es la forma de generar superioridad numérica, pero también defensivamente. Y defensivamente. La técnica está claramente ligada a esto. Ofensivamente, la técnica más creatividad es el jugador distinto. Defensivamente, la técnica también tiene sus gestos técnicos defensivos de trabajar. Entonces, yo creo que, por un lado, es real la ausencia, la falta con el tiempo, de potreros, de espacios, limita el talento y la creatividad. Porque yo creo que el potrero no está ligado a la técnica en sí, o a la parte mecánica de la técnica, sino al desarrollo, a la creatividad, al talento. Ahí ya tenés un primer punto. Y después, en la rama formativa, por esto te digo, yo creo que falta diferenciar, que creo que es un error que hemos cometido todos en algún momento, el creer que es la play también, el proceso formativo. Y uno quiere preestablecer todo a veces, ¿no? A veces nos pasa también, o lo vemos. Es decir, bueno, no sé, como si fuera tan fácil, ¿no? El arquero se da al 2, el 2 al 4, 4 a 5, 5 a 7, desbordó, el gol de 9. El fútbol no es eso. La sobresquematización. No, no, no existe. La realidad es que nosotros creemos que preestablecer es una rama muy, muy importante. Y creo yo que en el fútbol formativo, y lo creo ahora, que llevo por ahí 8 años consecutivos coordinando, que ya por suerte tengo, que por ahí lo más, a donde tenemos que apuntar es a preestablecer hábitos. Hábitos de conducta fuera del campo y algunos hábitos dentro del campo. Pero después, en materia ofensiva, la creatividad es lo que mantiene vivo esto, ¿no? Porque yo tengo un nene de 13 años, tengo uno de 4, el de 13 años debe tener 30 camisetas de fútbol. No tiene ninguna camiseta de alguien que le pegue a la tribuna. Claro. Todas las camisetas que él quiere son de los jugadores que gambetean. De gambetean. Sí. Como era antes, ibas a la casa de deportes y no tenía un 8 y un 5 para estamparte, porque nadie lo pedía. O sea, directamente tenían para estampar el 10, porque la gente quería ir a estamparse la 10. Tal cual. A lo sumo la 9. Tal cual. Ninguno se pedía. Pero esto que decís de la destreza individual, también ese costado técnico afecta, no voy a poner ejemplos de Quilmes, ¿no? De primera división. Pero sí te encontrás con la carencia de jugadores que todavía, en situaciones complicadas, como es una acción de uno contra uno en el área, siguen yendo al piso. O jugadores que todavía no parecen estar preparados para hacer, hablo de los marcadores de punta, más que quitadores, bloqueadores. O sea, son conceptos básicos, los que tenemos más años, yo ya tengo 50, del ABC. Es decir, a veces no es necesario quitar. A veces es necesario bloquear. Y los marcadores de punta a veces los ves ir al piso de una manera que vos decís, te estás regalando y te estás entregando. Y ese también es un costado técnico. No es técnico solamente el 10 que hace jueguito con la pelota y que tiene panorama para jugar para adelante. También es técnica para saber defender. Tal cual. Por eso están los gestos técnicos ofensivos, la gambeta, la conducción, el remate, el cabezazo, pero también están los defensivos. Y en... Yo veo saques de costados de marcadores de punta a la altura de la rodilla. Y lo primero que tiene que hacer un jugador que hace un saque de costado es o contra el piso o a la altura, o del pecho y la cabeza para arriba, pero nunca a media altura. No, no. Y yo veo saques de costado en primera división a media altura. Me puse viejo seguramente. No, no, no. Pero lo vemos todos. A mí me pasa. A mí me pasa que... Por además me tocó cumplir las funciones de videoanalista en algún momento. Entonces generás una especie de obsesión con estas cosas que vemos lo mismo. Y la realidad es que creo que falta de buena planificación, entre comillas, de parte de los procesos formativos, de dejar a veces todo muy ligado a la planificación del entrenador de la categoría y que no haya alineamientos con respecto a la metodología de entrenamiento. Claro. Ahí es donde a mí particularmente me gusta entrar y mucho. Y me parece que buscás siempre por ahí un costado más ofensivo, pero la técnica defensiva es fundamental. Y hay algo que vos dijiste, que uno de los gestos técnicos, o para mí el gesto técnico principal defensivo, no es el quite, que es el que le sigue, que es la contención, que es lo previo al quite. Y bueno, contener te va a permitir retardar un ataque rival, orientar hacia afuera, o sea, es el paso previo a todas las acciones tácticas que vengan después. Entregar. Todo el mundo habla de presionar, por ejemplo. Sin contener no podés presionar, porque vas a seguir de largo toda la vida. Entonces, pero ¿cómo contenés? ¿A dónde? Hay una postura de marca. Yo veo, vos decís eso, yo tengo una obsesión con los pies paralelos, con los defensores de marca con los pies paralelos. Claro. Vos pensá que, ¿cuál es el perfil de un defensor? Tenés que imaginarte una carrera hacia tu arco, o hacia el arco rival. Es hacia dónde salgo. Y el tener los pies paralelos, y vos tenés que retroceder, y tenés que girar y hacer tres pasos para retroceder. Con un pie por delante del otro, con un paso retroceder, o con un paso salida. Es algo extremadamente básico, y creo que está ligado netamente al proceso formativo. No solo infantil, porque esto generará hábito a través de las repeticiones, pero sí nuestro, juvenil también. Entonces, me parece que ahí está el tema de la planificación, y que la planificación tenga que ver, repito, no con una idea de juego del entrenador de turno de la categoría, sino con distribuir equitativamente los objetivos. Claro. Que vos tengas un control. Nosotros, en el caso nuestro, yo tengo un control desde las planificaciones del 2019 a la fecha, y claramente que por ahí hay un poco más de cuestiones que están vinculadas al ofensivo, al pase y a la recepción, básicamente, pero después en repartir equitativamente todo esto, como interceptar, la disputa aérea, la segunda pelota, tienen un lugar en el juego y muy importante, y sobre todo en esta categoría. Al año pasado, pre-pandemia, la pelota estaba en el Nacional, estaba 12 minutos por partido en el aire. 12 minutos de los 90. El tiempo neto de juego no llevaba a los 55 minutos. Entonces, creo que eso es un pequeño patrón de que te indica por dónde ir. Bueno, la pelota está 12 minutos, el 20% del partido, el 15% del partido está en el aire. Por el aire. Entonces, ¿cómo no entrena una disputa aérea? Estamos de acuerdo. Yendo para el lado de, o viniendo para el lado de Quilmes, y en esto de la bajada de línea, ¿hasta dónde podés? Porque alguna vez hemos discutido, hemos intercambiado opiniones en esto de los técnicos informativos que están, pero con una cuestión laboral, también rápidamente a veces no están. Digo, ¿hasta dónde podés? ¿Hoy en Quilmes que hace un esfuerzo bárbaro por tener un predio a la altura de las circunstancias en cuanto a piso y ha mejorado mucho esa estructura? Pero que tampoco es un buen pagador de entrenadores de inferiores, ¿hasta dónde podés llevar adelante esta idea que vos tenés con las herramientas que te dan los dirigentes para poder llevarla adelante? Y me parece que lo que viene es un punto de inflexión en qué es lo que va a buscar el club realmente. En tu sentido más íntimo, es decir, ¿estás laburando a cuánto? ¿Al 60, al 70, de lo que te gustaría? No, no, porque hay etapas de proceso, hay una parte que sería la ideal, que desde el punto de partida la ideal y tenés 4 o 5 años. Nosotros hoy tenemos que sacar la primera parte de la pandemia y estamos finalizando el año 2, no el año 3. Y por ahí la primera parte tiene que ver con el diagnóstico, la optimización, por el primer año y la segunda con la optimización y entrar al desarrollo. Y después el pie en el acelerador y los últimos años. A mí me parece que estamos hoy en el año 2 para un proyecto de 5 años considerando lo ideal son 3 años que me parece que teniendo en cuenta la materia prima que tiene el club, el nivel de jugadores que tiene, el estado del predio que realmente está cada vez mejor. Me parece que debería ser ese el próximo paso, poder incrementar, asegurarnos, tenemos muy buena calidad de recursos humanos, me parece mucho tiene que ver con eso. Se ha ido gente muy valiosa y los presentes de ellos lo indican. Mucha gente se fue a primera división y es sostenida en primera división que no es una cosa fácil y creo que mucha de la que está trabajando actualmente también puede correr la misma suerte. Entonces, para mí es una piedra permanentemente, porque cuando crees que vas a acelerar llega alguien nuevo y tenés que darle un tiempo de conocimiento, de conocimiento de plantel, de conocer cómo entrenamos, a dónde buscamos, qué buscamos. Profes. Lo difícil que es, uno, la palabra profe es simple, ¿no? Pero no vamos a una colonia a buscar profe nosotros. No. Tenemos que buscar licenciado en alto rendimiento deportivo si queremos formar deportista de élite. Entonces, yo necesito un tipo que se acople a la planificación y que festeje que un jugador salta dos centímetros más, que baja media milésima de segundo en los 20 metros. Después, claramente, le tenemos que dar con el entrenador toda la otra parte que hablábamos antes, ¿no? De la técnica. Pero, bueno, ojalá que el club pueda, bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar, obviamente, pero ojalá que pueda sostener e incrementar, no solo sostener, porque creo que, que sin, claro, la solución está, una de las soluciones es ascender, no hay duda, pero la formación, el recurso genuino y la diferencia económica la va a dar la formación. Pero vos me decís, pero vos me decís, hay que ver qué va a suceder. Así como la convocatoria de acreedores tiene que ser una cuestión de Estado y que tienen que estar todos sin distinciones políticas detrás de la convocatoria porque es lo que te zafó del lío en el que estabas, la continuidad de los procesos también, o sea, no debería ser materia de opinión o materia de, si no, se respetan los procesos. es como cuando cambia de color político la intendencia y el palo que dejaron torcido los anteriores en vez de enderezarlo y ponerlo bien, vienen y dicen, no, ese palo torcido es una porquería, lo sacamos y gastamos y ponemos otro. Y poner otro significa empezar de cero. Entonces, ¿por qué sentís que puede cerrar el proceso y no sentís que debería ser normal que cambie la conducción del club y que sigan trabajando las personas que hoy trabajan? No. ¿No dice la experiencia? Sí, 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 claramente porque hay... Porque el trabajo de predio no es el equipo de primera división. Bueno, pero hay cálculo que acá son agrupaciones, grupos de trabajo que por ahí no todas tienen el mismo concepto de lo que es el proceso formativo. Por ahí hay alguien que va, que apunta, no sé, digo yo, no tiene muy en cuenta el proceso, por ahí lo considera un gasto y no una inversión. Hay algunas cuestiones que por ahí no son... Yo las veo de una manera y otro por ahí la ve de otra, ¿no? La realidad es así. Y me parece que después también que un poco la primera pregunta de todas, cuando hablábamos de este cambio que se vive, la transición, etcétera, me parece que lo mismo pasa a nivel dirigencial. Me parece que hay generaciones nuevas que impulsan ciertas cosas sin dejar a las generaciones anteriores que son las que sostienen y las que tienen la experiencia para marcar el camino porque las generaciones nuevas muchas veces nos chocamos, me incluyo, y yo necesito la opinión de, así como yo necesito en el predio, una opinión permanente de Ñatos del TACA, que son no solo material de consulta sino laderos, lo mismo pasa por ahí con las generaciones nuevas en cuanto a dirigenciales. Y me parece que aceptar estas cuestiones, ¿viste? Yo he tenido, a mí me ha pasado en otros clubes, hablar, sentarnos a hablar con los dirigentes que se me rían por pensar ciertas cosas o hablarle de esto que yo decía que hay que buscar el licenciado, gente que haya hecho por lo menos la licenciatura en APEFA y se me reían. Entonces, bueno, es difícil a veces cambiar mentalidades o cabezas, yo creo que es un proceso, estamos ahí en el medio, dentro de 10, 15 años y esto continúa me parece que no, en la mayoría de los clubes no va a ser objeto de discusión. Vamos a ir a la pausa, estamos compartiendo este mediodía, la parte de la pausa tiene la posibilidad de degustar las exquisites del Suji Club, ¿por qué no salen marcadores centrales de Quilmes? ¿O por qué no llegan a la primera división? Eso después de la pausa. Vale. Porque estoy preocupado por el domingo, no sé si no están o Coyete, pero me preocupa porque hace mucho tiempo que de la saga no hay en la búsqueda de jugadores la talla, la talla física Quilmes no saca jugadores de deporte físico de talla y la talla con el paso del tiempo pasa a ser un tema por lo menos en los defensores terminó siendo un tema muy importante. Pero no me quiero meter con mis reflexiones sino con la respuesta de Ariel pero eso después de la pausa. Estamos haciendo este jueves de Suji de los amigos del Suji Club de la esquina del Suji de la esquina de Nicolás Videla y Alvear y ya estamos de reveso. Fútbol al instante al instante Deportes en FM Sabemos todo Buscás el mejor precio y la mejor calidad en papel higiénico rollos de cocina y servilletas para tu hogar o empresa Distribuidora Lola la distribuidora oficial de Felpita en Quilmes Contamos con toda la línea de papel y San Andrés de Giles Cartabella Floripel Sweetie Infinity y toda la línea Premium en papel y tisu Buscanos en Instagram arroba Lola distribuidora y en Facebook Distribuidora Lola S.A. Whatsapp al 11 25 81 14 65 Envío sin cargo Abonidas Centenario 4457 Espeleta Distribuidora Lola Somos Felpita en Quilmes Ventas mayoristas y minoristas atendemos a supermercados autoservicios perfumerías químicas y sector gastronómico Desde 1890 en Cervecería y Maltería Quilmes nos centramos en la gente por eso estamos comprometidos con la calidad de nuestras bebidas y con el desarrollo de nuestras comunidades en todo el país Maxi Descuento es ese amigo cervecero que te ofrece todo en un solo lugar Maxi Descuento el más grande del sur Maxi Descuento te ofrece perfumería cosmética limpieza artículos de bebé alimentos y todo al mejor precio somos el más grande somos Maxi Descuento en Quilmes Berazategui Solano Wilde y Varela Maxi Descuento siempre ¿Necesitas importar o exportar? Free Customs líder en comercio exterior contamos con representación en más de 38 países logística internacional seguros almacenaje y distribución Free Customs 4331-0366 4331-0367 www.freecustoms.com.ar Capodimonte pizzas y empanadas Belesarefield 1834 Quilmes Oeste Delibri sin cargo al 4257-2964 y al 1530-60-2062 y ahora y ahora Capodimonte Quilmes Guido y Paz frente al viejo estadio y la sede pedidos al 1130-66-69-20 Distribuidora Daima Representante Oficial de Conarco Esaab Soldaduras Indumentaria Seguridad Industrial Contactanos al WhatsApp 1154-19 7574 o info arroba daima punto com punto ar 40 años en el mercado proveyendo a la industria y reventa Tirolit Ombú Dibus Distribuidora Daima Representante Oficial de Conarco Esaab Sushi Club Quilmes Alvear Esquina Videna Haciendo tu pedido por la web accedes al 35% de descuento más promos exclusivas www.sushiclubquilmes.com.ar barra pedidos online Sponsor del Quilmes Atletico Club Reinventando el Sushi Bicicletas Atención Atención Quilmes Avellaneda Solano Berazategui Varela Llega a tu domicilio Agua Siete Mares Agua mineralizada Soda Agua baja en sodio Agua Siete Mares Pedí tu dispenser con bidones de 12 y 20 litros Agua Siete Mares Pedidos al 113325 0282 Instagram Agua Siete Mares También pedidos en la página inteligente AguaSiete Mares punto com punto ar Siete Mares El sabor y el sonido del agua Cansado de tu vieja y antihigiénica cortina de baño nosotros tenemos la solución Mamparas de vidrio laminado Lami Box Corredizas rebatibles paños fijos y box de ducha Por consultas y asesoramiento llama al 4256 3229 o personalmente en nuestro showroom en Mitre 5005 en Espeleja a una cuadra de Mitre y la guarda Lami Box elegancia y confort para la imagen y comodidad de tu baño Ahora si tenés entre 13 y 17 años vos también podés traer tu cuenta Bajatela para obtener tu billetera digital tu caja de ahorros y una tarjeta de dedito Es gratis Cuenta DNI 13 a 17 Banco Provincia 200 años Baterías Killing Plug Asesoramiento instalación y mantenimiento de baterías Diagnóstico instantáneo de falla de arranque Control de carga Garantía 12 meses Servicio domicilio sin cargo en zona de alcance Servicio de excelencia Confianza en nuestro producto con más de 35 años de experiencia en el mercado Local totalmente renovado para ofrecer la mejor atención y todas las comodidades para vos y tu auto Andrés Baranda 520 kilmes Baterías Killing Plug Energía del futuro hoy Encontranos en Facebook e Instagram Librería DIMAC 21 40 años brindando la mejor atención Contamos con el mayor surtido en artículos de librería escolar comercial artística e insumos de computación Realiza tus compras en nuestro local ubicado en Rodolfo López 1249 o vía telefónica al 5263 2558 o escribinos a ventas arroba librería DIMAC punto com punto ar buscanos en Instagram y Facebook como librería DIMAC 21 y entérate todas nuestras promos y novedades Agranel fabricantes de artículos de limpieza ventas por mayor y menor las heras 147 kilmes y Mosconi 4140 casi esquina carabierto kilmes oeste Alfa Parf Altamoda productos para el cuidado y embellecimiento del cabello tecnología profesional italiana Alfa Parf Altamoda encontrarnos en Instagram en arroba Alfa Parf Altamoda bajate la aplicación en tu dispositivo y conoce todos nuestros productos Ahora tu credencial Aprez es digital tu cobertura médica en tu móvil protege a tu familia asociate y descargala además asociándote a Aprez Global obtenes un 25% de descuento por 3 meses con beneficios adicionales como asistencia en viajes con cobertura COVID y descuentos en tus compras accede fácilmente ingresándote de donde estés a www.apressalud.com .com.ar y comenzá a disfrutar de sentirte protegido Aprez Superintendencia de Servicio de Salud Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga 0800-222-SALUD 72583 www.ssalud.com.ar RNMP 111612 Aprez ha obtenido el certificado protocolo COVID de alcance internacional en la lucha contra la pandemia COVID-19 bajo la norma OSHA 3992-03 e ISO 1911-2018 ¿Estás pensando en un regalo empresarial? ¿Estás pensando en el placer de disfrutar una copa de vino? La Ubería es la forma de encontrarlos Whatsapp al 114889 1082 para pedidos y recomendaciones seguinos en Instagram La Ubería Quilmes Tienda Online La Ubería es vino argentino de Quilmes al mundo Instituto Santa María ubicado en la calle 880 número 4531 de la Florida de Quilmes Oeste cuenta con nivel inicial La Casa de los Enanitos y primario y secundario con orientación en economía y ciencias sociales con informes al 4200 6106 de 8 a 1230 o en la administración en calle 848 número 1145 Para mejor atención comunicate por correo a educacion santamaria srl arroba gmail punto com Instituto Santa María formando los líderes del futuro Ya se encuentra abierta el segundo periodo de inscripción para los tres niveles de enseñanza que ofrecemos a la comunidad Estamos a su disposición los lunes y miércoles de 13.30 a 16.30 horas martes y jueves de 9 a 12.30 horas Whatsappal 1138 94 41 62 Abierta la inscripción 2022 Esta temporada de verano en tus compras y consumos pedí siempre tiqueto factura para fortalecer la reactivación económica y que las mejoras lleguen a todas y todos Más información en afip.gov.ar Reconstrucción Argentina Afip Argentina Presidencia Fútbol Análisis e Información Análisis e Información Deportes en FM Sabemos todo Aquella vez éramos diez ahora somos unos cuantos Tengan cuidado tengan cuidado porque lo tenemos rodeados Me preguntas por qué que todo te reí Somos payasos nos ponemos la pared No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Escuchamos oyentes y vamos a seguir charlando con Ariel Fuscaldo Está tremenda la charla y no te cuento la de la pausa A Ariel le gusta ilustrarnos y mucho Y cuando alguien se predispone de esa manera Uno tiene que escuchar porque aprende Escuchamos oyentes y seguimos charlando con Ariel Fuscaldo En este jueves de Sushi, de los amigos del Sushi Club Dale Hola chicos, buenas tardes Ariel, 485 Y bueno, como dijeron ya muchos de los oyentes Un poco podrido de todo Estos cambios así bruscos, no le dan chance a los pibes Y bueno, si este arquero es bueno como lo pintan Espero que nos cierre la boca varios Pero tienen que fogear los pibes Basta, loco ¿Cuántos años más vamos a estar así? Todos los años lo mismo Si viene uno hace lo que quiere Si viene otro hace lo que quiere ¿Por qué siempre bajan del micro y entran directamente titulado? Buen día muchachos Turco, Gonza Buen día a la mesa Richard de Quilmes Este es 545 Bueno, estoy trabajando acá por La Plata Por Bonet Lo estoy escuchando a Ariel Fuscaldo Un gusto escucharlo Así que me mando un abrazo y un saludo Luciano, buenas tardes Buenas tardes a la muchachada Raúl Villalcira 290 Qué buena charla que estás haciendo, Luciano ¿Cuántas verdades están diciendo? Entre que están desapareciendo los potreros y el bar Se está perdiendo la esencia del fútbol Les mando un abrazo Aguante el cervecero Vamos, Quilme Carajo Un abrazo grande para todos Y los saludos también para Ariel Que está acá Gracias Hay un nuevo deporte que empezó en la Argentina Que empezó en el mundo y que ahora empezó en la Argentina Que es el fútbol con bar Es un nuevo deporte Que como entrenadores van a tener que trabajarlo también ustedes Sí, sí, sí Totalmente Totalmente, bueno Están los penales y los penales de bar Sí, igual el penal Yo creo que la Por poner una acción de juego, ¿no? Por poner una acción de juego Pero hay penales que no existían Que no estaba registrada la acción Pero también Igual creo que también es Una mala interpretación de la utilización del bar Porque si el bar El bar tiene que estar La concepción de la tecnología en los deportes Y en esto puedo hablar con algo de conocimiento Es para que no se escapen los elefantes caminando por Florida Y por momentos han confundido el bar Y lo están confundiendo En buscar hormigas Y cualquier deporte Cualquier juego de contacto Tiene cientos de hormigas Entonces el concepto inicial tiene que ser Para que el bar No deje ni permita caminar el elefante por la calle Florida Si nos ponemos a buscar hormigas Va a haber hormigas por todos lados Pero si buscaste cincuenta hormigas Y te perdiste la hormiga cincuenta y uno Fracasaste Y entonces no podés utilizarlo como herramienta De esa manera Esa es mi percepción No, comparto Pero bueno Tiene que ver con mi otra profesión Y me apasiona Y me pongo a hablar más tiempo yo Y no es la idea Habíamos quedado en la altura de los centrales Sí No, yo tengo ahí una teoría Que no sé si es correcta Pero nosotros decimos biotipo El biotipo a buscar Sí, claro Y yo creo que Si se hace un análisis De por ahí cuáles son los centrales ideales O se repasa Que es lo que buscás Porque yo digo Tenemos ya de por sí Por una cuestión matemática Decir, no, tiene que ser alto No por la presencia Puedo decir, bueno, es alto Con el tipo que es alto Y que encima salta mucho Me cubre una superficie aérea mayor No por el hecho de que sea alto No, pasa a él No era alto Y fue para mí Bueno, ahí iba a llegar Si Primero yo creo que tenemos que diferenciar El biotipo del central derecho Y del central sur No va a decir por ahí que estoy loco Claro Y nosotros que formamos Primero para conformar planteles Y después para que las instituciones vendan Si vos haces un mapeo de ventas Podés encontrar centrales derechos De arriba del metro ochenta y cinco Entre los más caros de la historia argentina Pueden haber Ahora yo te puedo asegurar Que si buscás zurdo Vas a encontrar uno solo De un metro ochenta y seis Que es Samuel El único Heinze no tuvo solo ventas iniciales importantes Sino que tuvo un sostenimiento de venta permanente Que fue terrible Menos de un metro ochenta Gabi Milito Menos de un metro ochenta Pasarela Menos de un metro ochenta Y últimamente Lisandro Martínez Que ahora se habla de un traspaso del Ajax Al fútbol alemán Al fútbol inglés Un metro setenta Lisandro Martínez Tal cual Vos Primero En esta transición Que nos va a dar el fútbol De unos cuantos años Yo creo que Tiene que cambiar la idiosincrasia del hincha Para aceptar Que van a haber centrales De menos de un metro ochenta y pico Caruso se muere Si nos escucha un ratito Ricardo se muere Si Pero yo creo que Por ahí Caruso Si entrena y ve a alguno bajo Que le gusta No, no, no No es ningún No es ningún No es dos cosas Es una cosa del discurso Y otra cosa de lo que él ve Porque Es mucho más inteligente Es un tipo muy inteligente Y bueno Y el ejemplo nuestro En el plantel en primera Es Fede Tevez por ahí Tal cual Que Te pisa el metro ochenta Hasta ahí no más Pero que por ejemplo Nosotros medimos la fuerza De tren inferior Por calidad de salto Un pibe que tiene Por lo menos Diez centímetros arriba De la media De todos los saltos O sea Ya de por si Para una disputa aérea Te compensa Y está a la vista Si Yo no vi ahora Nosotros hacemos estadísticas No las hago de primera Pero en reserva El año pasado Tuvo creo El noventa y nueve por ciento De efectividad en duelo En un campeonato Entero Noventa y nueve por ciento Disputa aérea Las ganó todas Creo que perdió Una Vamos a hacer cuenta ¿No? Gráficamente Una de cien Dos de cien Entonces Por ahí tenemos Nosotros en la estructura De fútbol juvenil Chicos que son más altos Pero yo no sé Si Si está el timing Si está Hay un montón de otras cuestiones Si está la fuerza Bien aplicada Entonces me parece Que Primero es aceptar Que puede haber En un proceso formativo Jugadores que midan Un poco menos Estén ahí River es un exponente De talla baja Sacando Maidana El resto son Talla normal Media Y Y te vuelvo a tocar Un tema que me dijiste Vos En materia ofensiva Y yo te lo digo En materia defensiva Los mayores porcentajes De efectividad En duelo Uno contra uno Defensivo Lo tienen jugadores Más bajos Por el centro de gravedad Por un montón de cuestiones Por la fuerza La explosión Entonces depende El modelo de juego La idea de juego Que quiera tener El entrenador La institución Eso puede ser Un indicio también Yo de los mejores No se juega mucho Con línea de 3 Cada vez hay más O con línea de 5 Vamos a coincidir En que de los mejores Líbero que vimos En los últimos Por lo menos En los últimos tiempos Para mí Fue Gary Medel En la defensa En Chile Sí, sí ¿Cuánto mide Medel? Dos bajos Yo creo que está abajo Del metro 70 Aquí en Quilmes Uno que la rompió Como líbero Fue Fabricio Fuentes Sí, claro que sí Y no era tan alto Tal cual Y no solo acá Después cuando fue a Vele En Neubel En todo el lado Cuando llega como pibe Acá porque llega muy pibe De Neubel Solvedo Rosario Traído por el Piojo Judica Sí, sí Lo trajo a él A Mauro Jerk Y a Damián Teres El trío Rosarino Que trajo Fabricio Fuentes No era alto Y conformó Una línea de 3 Junto con Martín Morel Y con el Negrito Nis Que Trujet La potenció Y que durante mucho tiempo Jugó en esa línea de 3 En el equipo del 98 Fabricio no era tan alto No, no Tal cual Y lo mismo pasa Con respecto a los mediocampistas centrales Hay una tendencia De que quieren buscar mediocampistas altos Porque el fútbol depara Y vamos a un futuro A un pasado inmediato Yo me peleo Yo me peleo Pero yo el problema Y pero Calul Y el Chacu No, yo tengo problema con la talla Tengo problema con Este tiempo De fútbol Donde muchos descreen Del volante centro De recuperación No Para mí es el equilibrio Partido del Lamberti Del sábado Yo tengo que A vos que te gustan los videos Tengo que agarrar el video Y miren Ahí tenemos Ahí el club Yo creo que Miren Que tenemos que estar tranquilos Porque me parece que vienen Unos cuantos Proyectos serios En esa posición Sentí que en esa posición Está bien Está bien cubierto ahí Sí ¿Alguno que me encanta En novena Sosa? En novena Muñoz El poraquito Muñoz Me gusta un montón Sí Y es chiquito No, no Pero Ese entiende todo Pero son proyectos Yo por ahí lo que es novena Dejo Doy un poco más de margen Porque no Es un proceso largo Por ahí en el tramo final de octava Que hay Ya determinada Los proyectos serios serios Que después Se van acoplando unos cuantos Y aparecen Porque la fuente Principal de captación Hoy por hoy De sexta en adelante Siguen siendo los jugadores libres De los equipos grandes Es real Es real Y cuando muchos se ofenden Yo digo Pero es bárbaro Pero si después salimos a buscar Préstamos de equipos grandes Claro En primera ¿Por qué no? Y uno de estos jugadores Que coincide es Jesús Camaño Por ejemplo Tremendo Libre de arriba Pide pista Mucha No lo has dicho por Ariel No, no, quedo ahí Dejo ahí Porque si no por ahí invado No, no, no Creo que es Creo que de verdad Me parece que es uno Te puedo nombrar muchos chicos Con esas características El Rulo Franco Hoy no está jugando Viene con algunas lesiones Ya estamos por suerte Ya volvió Bueno A Gonzalo le encantaba a Rulo Sí Me parece que reflejan un poco Ese ADN también Cervecero ¿No? En esa posición Y Por ahí Mucho El año pasado En reserva Jugó Kevin Claro El año campista central Bueno Yo creo nosotros Nos adaptamos No, porque No es por voluntad propia A veces decir Bueno Yo quiero Veo el fútbol De esta manera Me parece que la cintura nuestra En el proceso formativo Es Bueno ¿Qué consideramos proyecto? Estos chicos Bárbaros ¿Qué sale? ¿Qué sistema? ¿O qué modelo de juego? ¿O qué es lo más conveniente? ¿Tenés mucho buen pie? Bueno Bárbaro Veamos No teníamos por ahí En ese momento adecuado Esa característica O si la teníamos Pero yo consideraba Que todavía faltaba un poco más Por esto que te digo Que yo creo Que tenemos que proyectar En reserva A los atletas inicialmente Para que después de reserva Vayan a primera Y no tengan una adaptación De un año El jugador que va a beber reserva Primera Tiene que estar Al servicio ¿Sabes cuál es Cuál es mi duda? Con este tema Del volante centro A mí me da la impresión De este lado Por supuesto Con mucho menos Conocimiento y herramientas De las que tenés vos Que demasiados técnicos Se enamoran Voy a utilizar Voy a inventar una palabra De la estructurización De la mitad de la cancha Y Lo miran tanto Desde la estructura Que si la estructura Le funciona bien Sin un volante centro Verdadero De marca Sienten que pueden suplir Ese Jugador Y se enamoran tanto Que empiezan A desaparecer Los jugadores Que juegan En ese puesto natural Que es el de volante centro De contención Si Y además porque Pero me parece Que lo que los enamora Es la estructura Y como la estructura Funciona bien Che fíjate La estructura Y cuál es la estructura Y mirá La selección de Scaloni Juega sin un 5 De marca Y cómo juega La selección de Scaloni Juega bárbaro Y pero Todos tienen Bueno pero Hay que ver Todos tienen Claro Ahí entra en juego La historia Lo que busca el club Con su ADN También que es importante Y la característica De la competencia Exactamente Es lo mismo eso Que vamos a ver Durante un mes y medio En noviembre Y en diciembre Que el domingo Ir a la cancha De San Telmo Tal cual Tal cual Igual Yo creo que también Tiene que ver Hasta con Con esto que te decía Por el hecho De tener mucho tiempo La pelota en el aire Seguro Hablas de segunda pelota El mediocampista central Es el que más segunda pelota Seguro Porque tiene la orientación El espacio El equilibrio Pero eso también Te depara un sistema Porque si vos hablás De un mediocampista Central Posicional Y difícilmente hables De jugar con dos Puede ser con uno Pero deformás Juegas 4-1-3-2 Totalmente Ahí es donde por ahí También los sistemas Empiezan a quedar Un poco de lado Y empiezan a importar Los comportamientos Por encima De los posicionamientos Entonces En el club Creo que Eso lo tenemos claro Desde un principio Fue Yo tuve muchas reuniones Con Diego En su momento Y con Nisandro Y con Gonza Juárez Para determinar Ideas generales de juego Para tener en cuenta La historia Para tener en cuenta Bueno ¿Qué vamos a buscar? Porque no es Apareció tal No, no, no Hay que darle el principio ¿Pensá como Sama Que con el paso del tiempo Vamos a extrañarlo a Coloto? Para mí Diego Es un profesional Como poco Como poco Yo tuve la suerte De haber trabajado con él De El contacto permanente Compartir un montón De cuestiones De la filosofía Aceptar Opiniones Pedir Opiniones La verdad que Diego Para mí fue muy importante El proceso Muy importante Más allá del resultado Si entra o no Entra al penal De la forma de trabajo Mencionabas recién a Kevin En el arranque del programa Hablamos con Marito También te mencionó ¿Qué te genera vos Que cada chico Que esté llegando a Primera Te mencione? Un hijo No, no, no No, no porque Los jugadores son de un proceso ¿Viste? Yo eso que se cuelgan laureles No, es todo de alguien O es todo mío O es todo Es una locura No, no lo diría jamás Son de un conjunto De personas Pasaron un montón De gente Por ahí se sintieron Cómodos En el tramo final Y me mencionan Y yo lo agradezco Y es un mimo Terrible Seguro Pero bueno Después Me parece que Que nosotros Ahí yo tengo la suerte De tener a Guille Miguel También para el tramo Final de los chicos Que me parece una pieza Muy valiosa En el proceso formativo No nombré a Ferguione Y tendría que nombrar A todos los cuerpos técnicos Seguro Era Sebala Negrase El año pasado Ferguione Que coordinan En toda el área De preparación física Y todo lo que La parte de evaluaciones Pero bueno Vamos al tema De Guille Miguel La función principal Antiguamente Por ahí El psicólogo Intentaba Ser una especie De terapista Y me parece La función nuestra Es crear ambiente Y un ambiente Confortable de trabajo Con armonía Pero por otro lado Un ambiente De primera división Por más que no sea Primera división Hay algo Que no vamos a poder replicar Que es la cancha llena Eso no lo vamos a poder Replicar nunca Pero si podemos Tratar de replicar Todo lo otro Y me parece Que ahí encontramos Una comodidad linda Sana Unos grupos hermosos Humanamente El club tiene gente Muy valiosa Jugadores Y colaboradores Y bueno Y después está la empatía Porque te enamorás A veces de la historia Yo digo que tendríamos Que hacer un libro Los coordinadores De la historia Detrás de la historia De los chicos Porque hay cada historia Sin mencionarlo Hay cada historia Que vos llegás A tu casa A mí me pasa Que ven en chicos Que yo le firme Las notas A la escuela Y te vas A tu casa Es difícil Es difícil Y Marito Y Marito Conocer la historia De vida De Marito Y de Kevin Y de todos Y de tantos otros Que por ahí todavía No firmaron O no llegaron Y cómo no vas a querer Que vos lo querés Que sea lo mejor Para ellos Y si encima Ellos se sintieron cómodos Y creen que uno Le aportó alguna herramienta La foto de ayer De la familia De Marito Y de la firma De contato Es tremenda Es una postal Para guardarla Para mí Y además Incansable esa familia A donde fuimos Estuvieron ellos A donde fuimos Lo que sé A la madre Marito Me viene a pedir Que lo rete Rétamelo Si hace algo mal Rétamelo Un respeto Una presencia La verdad que Nada Uno lo único que desea Que le vaya muy muy bien Hablábamos de centrales El chino Antes de irse Dijo Le voy a dar Uno o dos partidos Al Chiqui Moreira En reserva Ahora Se estaba hablando Lo mismo ¿Lo vas a tener? La idea Es que Por ahí sume minutos Del partido Que viene de local El jueves La semana que viene Sí Tres de la tarde Con All Boys Inicialmente Veremos cómo se desenvuelve Esta semana Si es conveniente Ese jueves Y después por ahí Se puede postergar Un poco ¿No? Pero Pero está bien Está En la etapa De combatir miedo Viste Y está bien ¿Pero tiene la gana de jugar? Terrible Sí Hablo con él Permanentemente Cada vez que nos vemos Estamos ahí Hablando un rato Y Tiene muchas ganas Un cuerpo grandote Pero es un chico Divino Otra historia Linda Otra historia linda Otra historia El nadador del Paraná Porque él Estaba en la rotación Ahí en el Regata En San Nicolás En Villa Constitución En Primera División También esto Lo que yo te comentaba De los ambientes También Hay Hay gente espectacular O sea La verdad que hay Muy buen ambiente En líneas generales Y el chiquí es un Divino En todo sentido Ariel Se nos fue el tiempo No nos dimos cuenta Ya estamos pasados De la hora Ya llegando las noticias Está llegando La tarde de FM Sur Vamos a tener que repetir La invitación Ha sido un placer Charlar Esperemos que te hayas sentido cómodo Muy cómodo Y bueno La verdad que La charla es muy rica Y me parece que Del otro lado La gente así Lo fue entendiendo Y por eso Los llamados Y por eso Los mensajes Gracias En serio por venir Y bueno Lo mejor Bueno Gracias a ustedes Muy cómodo como siempre Gracias por el respeto de siempre Y bueno Cuando quieran La próxima viernes Ya probaste el sushi Invitamos el viernes Y vamos con la picada Perfecto Me parece bárbaro Gracias Ariel Ariel Fuscaldo Con nosotros Nos vamos